Ay que mujer tan celosa fue la que me tocó a mi Lo que hace que me case me prohíbe hasta salir Si yo salgo de mi casa tengo es que salir con ella Porque si yo salgo solo cuando vuelvo es cosa seria Ay que mujer tan celosa fue la que me tocó a mi Lo que hace que me case me prohíbe hasta salir Si yo salgo de mi casa tengo es que salir con ella Porque si yo salgo solo cuando vuelvo es cosa seria Esa mujer si es celosa yo no la voy a aguantar Me cena con la vecina y también con muchas mas Esa mujer si es celosa yo no la voy a aguantar Me cena con la vecina y también con muchas mas Tengo que estar todo el tiempo siempre al pie de mi mujer Como un perrito faldero yo no se que voy a hacer Celosa como ella sola en este mundo nació Y yo fui el mas de malas fue la que a mi me tocó Tengo que estar todo el tiempo siempre al pie de mi mujer Como un perrito faldero yo no se que voy a hacer Celosa como ella sola en este mundo nació Y yo fui el mas de malas fue la que a mi me tocó Y esa mujer si es celosa yo no la voy a aguantar Me cena con la vecina y también con muchas mas Tengo que estar todo el tiempo siempre al pie de mi mujer Como un perrito faldero yo no se que voy a hacer Celosa como ella sola en este mundo nació Y yo fui el mas de malas fue la que a mi me tocó Y esa mujer si es celosa yo no la voy a aguantar Me cena con la vecina y también con muchas mas Y esa mujer si es celosa yo no la voy a aguantar Me cena con la vecina y también con muchas mas Me cena con la vecina y también con muchas mas Gracias.